En horas de la tarde de este sábado 2 de julio, en el Complejo Judicial de Managua, se realizó la lectura de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua en el caso de Félix Alejandro Maradiaga Blandón, la que confirmó la pena de 13 años de prisión por el delito de menoscabo a la integridad nacional en prejuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Confirma sentencia número 08-2022 dictada por el Juzgado V, Distrito Penal de Juicio de Managua, el día 3 de marzo del año 2022 a las 8 de la mañana, que en virtud del fallo de culpabilidad resuelve. Se declara culpable a los acusados José Bernay Payés Arana, Alejandro Maradiaga Blandón, José Adán Aguerri Chamorro, Juan Sebastián Chamorro García, de generales conocidos en autos, por ser coautores del delito de menoscabo a la integridad nacional en prejuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Maradiaga fue uno de los principales promotores de los actos terroristas que dejaron decenas de muertos, destrucción de infraestructura y el retroceso económico del país en el año 2018, además promotor de agresiones extranjeras en contra del pueblo nicaragüense. Cabe destacar que en la sentencia donde se reitera la condena, también el Tribunal de Apelaciones le reiteró la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Se condena a cada uno de los acusados José Bernay Payés Arana, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, José Guerri Chamorro, Juan Sebastián Chamorro García, de generales conocidos en autos, a la pena de 13 años inhabilitación absoluta por el mismo periodo para el desempeño de función o empleo o cargo por ser coactores del delito de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Se confirma el resto de la sentencia en todo lo demás, cópiense, notifíquese con testimonio concertado de lo resuelto, devuélvense la diligencia al lugar de origen, sentencia que ya fue efecto de notificación. Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua confirma la sentencia de condena que le había impuesto un juez de distrito penal en primera instancia a Félix Maradiaga, por lo que deberá continuar en prisión hasta pagar la pena de 13 años por los delitos cometidos. Héctor Calero, TV Noticias.